Línea telefónica a Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Mario, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Pacán, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Oye, bueno, pues se acerca la fecha, el próximo sábado es el plazo máximo para que se entregue el paquete económico al Congreso. Y bueno, le tocará en exclusiva, porque así lo establece la Constitución a la Cámara de Diputados, pues encargarse de la confección y aprobación del presupuesto. ¿Qué tanto va a incidir lo que está sucediendo, el diferendo con el Poder Judicial, con la Suprema Corte sobre la Ley de Remuneraciones en el presupuesto? ¿Qué van a hacer los legisladores, qué van a hacer los diputados para fijar los salarios de los funcionarios y dejarlos asentados en el presupuesto de egresos, Mario? Bueno, no hay ninguna aceptación, Pascal. Por lo siguiente, la propia resolución de la Corte señala que para la elaboración del decreto de presupuesto de egresos, pues tenemos que remitirnos a lo que dice la Constitución. Y la Constitución, pues es muy clara en el artículo 127, que nadie puede ganar por encima de lo que diga un presidente de la República. Lo que pasa es que ese artículo, pues nunca se ha respetado, lleva más de nueve años de vigencia y había sido letra muerta. Pues lo que vamos a hacer nosotros, pues es que, si se respeta, en lo que toca al Poder Ejecutivo, el tope salarial va a ser el del presidente de la República y de ahí para abajo se va a organizar todos los tabuladores, toda la estructura de sueldos y salarios para que se ajuste a esta red. Bueno, lo cual me lleva a preguntarte, yo sé que esto lo ha dado a conocer públicamente el presidente López Obrador, el salario suyo será de 108 mil pesos mensuales, pero sí necesito preguntarte para los legisladores cuál es el criterio para fijar en eso el salario presidencial. ¿Es únicamente el dicho del presidente López Obrador o hay criterios que a lo mejor no son públicos y que vale la pena exponerle al auditorio? Es un buen punto, Pascal, en realidad yo creo que nunca se ha hecho un análisis de cuánto debería ser el salario del presidente de la República. La Constitución sí dice muy claramente que el salario de los servidores públicos es irrenunciable y corresponde al nivel de responsabilidad. Entonces nunca se ha hecho un diagnóstico, es la propuesta del presidente de 108 mil pesos, que es un 60% menos de lo que ganaba el anterior presidente de la República, el presidente Peña. Y vamos a ver, la palabra final la vamos a tener ahí en la Cámara de Diputados, el número final de cuánto ganará el presidente de la República, pero obviamente tendrá que obedecer a esta política de austeridad republicana que está impulsando el gobierno de la República. Oye, pero ¿tú ves alguna posibilidad de que en la Cámara modifiquen el salario presidencial hacia arriba o hacia abajo de los 108 mil pesos? Bueno, hacia abajo no creo, porque ya es un ajuste importante a lo que llamaba el anterior presidente. Hay algunas voces que quisiera comentarlo hacia arriba, por el efecto que tiene en cascada hacia el resto de la administración pública. Pero bueno, ya lo veremos. Sí, sería interesante tener un criterio que fuera un referente para años posterior. Sí lo sabe la Constitución, pero nunca se ha llevado a la práctica con números o algún tipo de esquema que permita darle transparencia y certeza a este número. Sí, porque digamos que, digamos, de acuerdo con la encuesta de gasto de los hogares, el ingreso promedio en México son, vamos a decir, 15 mil pesos mensuales. Entonces, si comparamos 15 mil con 108 mil, pues sí parecen muchos 108 mil, pero si lo comparamos con o si lo fijamos de acuerdo con el criterio constitucional del que me hablas, pues el nivel de responsabilidad a lo mejor se quedan cortos esos 108 mil pesos, ¿no? Pues sí, la mayor responsabilidad en un cargo público que existe, pues sin duda, es el del presidente de la República. Sí, porque digamos que hay personas de diferentes profesiones, no se trata de hablar en particular de ninguna de ellas, que pues que ganan eso y más. Entonces, yo a mí no se me ocurriría pues algo que implique un mayor nivel de responsabilidad que el cargo del presidente. Y por eso te pregunto si durante la discusión, a partir del 15 de diciembre, pues la Cámara hará un intento por establecer un criterio para fijar, pues más allá de lo que dijo el presidente, ha dicho públicamente, decir, bueno, el salario del presidencial va a ser este por estas razones. Sí, fíjate que cuando, recordando la discusión, acá del artículo 127, cuando se reforman en 2009, había alguien, algunos partidos que apoyaban la fórmula de fijarlos a la de los mínimos. Sí. Y otros decidieron que no, que debería ser abierto y que ese se convirtiera en el tope para la administración pública. Sí. Entonces es un debate que ya se dio, pero bueno, ahora estamos en esa circunstancia, por primera vez se va a respetar, creo que aquí lo valioso es que por primera vez se va a respetar el artículo 127. Por eso, si hay una suspensión de la ley de remunercias, como lo ha dictado la Corte, tiene una afectación exclusivamente en el Poder Judicial. Sí. Porque si nos quedamos sin esa ley, también tenemos que atender lo que dice el artículo 94 constitucional. Así es, que no se les puede. O sea, jueces, ministros y magistrados, durante su encargo no se les puede disminuir sus ingresos. Entonces con eso queda resuelto, digamos, el marco jurídico para la elaboración del presupuesto en materia de sueldos y salarios. Oye, entiendo que algunos lo han interpretado de la siguiente manera, que el 127 pues será obligatorio para quienes hayan llegado a sus cargos después de 2009 y no para quienes hayan llegado antes de 2009. ¿Tú compartes ese criterio? Es que no es criterio, es un transitorio. Sí. Hay un artículo, el tercer transitorio de la reforma... Pero vaya, eso es lo que va a ocurrir. Pues es que está vigente el transitorio, alcalde. Sí. Es lo que debe aplicar. Mira, por ejemplo, en todo el Poder Judicial no hay disputa en ese tema, porque el artículo tercero transitorio dice cómo tratar al Poder Judicial. Dice, a los que entren un año después de la entrada en vigor de esta reforma... De acuerdo. ...ya se sujetarán a esta nueva norma. Los que estén antes deberán mantener los salarios que tiene justamente para no contradecir el 54 constitucional. Por eso ya ayer hacía referencia que todos los ministros y magistrados, todos los electos que están en funciones de 2010 para acá... Sí. ...pues que han sido omisos en aplicar el 127 constitucional. Y no es muy pulcro que digamos que, pues, ministros y magistrados no respeten la Constitución. Porque el texto constitucional es muy claro. Y el pretexto de que no había una ley reglamentaria parece que no es válida, sobre todo, con tanta claridad en lo que se planteó por parte del legislativo en el 127. Oye, dos preguntas rápidas. Entonces, ¿tú entonces crees que es innecesario lo que hizo el Senado de presentar un recurso anoche ante el Poder Judicial, ante la Suprema Corte, para discutir... Bueno, un recurso de inconformidad contra la decisión del ministro Pérez Dayán de suspender la aplicación de la ley de remuneraciones? Esa sería una. No, digo, apoyamos lo que hizo el Senado. Nosotros hicimos la evaluación ayer en la Junta de Coordinación Política, porque claramente teníamos la posibilidad de presentar ese recurso ante la Corte. Pero, pues, no es increíble. Pues, pensamos que era ir a una batalla perdida, porque ellos mismos van a resolver. Y aquí, el tema de fondo es que se están convirtiendo en juez y parte en el asunto de sus ingresos. Y, pues, a ver qué decide la Corte. Tendrá que plantearse si defiende a capa de espada estos salarios que resultan ofensivos para la mayoría de la población. Sí. O entran en esta nueva realidad, que ya no puede haber excesos y privilegios, tantos abusos, sueldos millonarios, con la situación del país como está. Tiene mucha razón el presidente de la República, cuando dice que no puede haber gobierno rico con pueblos pobres. Me parece que el primero de julio fue uno de los mensajes más contundentes que nos dio la ciudadanía. Y ojalá, pues, haya esa sensibilidad. Oye, la segunda pregunta es, ¿hubo fallas de técnica legislativa en la aprobación de la ley de remuneraciones, en tu opinión? No, para nada. No, de hecho... Porque hay especialistas constitucionalistas que así lo refieren, pero te lo pregunto a ti. No, no, a ver. No ha hecho... La Corte no ha resuelto de fondo el tema de la ley de remuneraciones. Y si ves la ley de remuneraciones, Pascal, pues sí. Prácticamente el texto constitucional. Entonces, no tiene problemas de constitucionalidad. Hay que recordar cómo se gestó esta ley. Es una minuta que duró congelada ocho años en la Cámara de Diputados. La sacamos de la congeladora y la aprobamos. ¿Qué tiene? Sí, algunas cuestiones forman nada de fondo. Por ejemplo, dice el Distrito Federal, el Procuraduría General de la República, el Procuraduría General de la República. Pero nada que te impida la aplicación de la ley. Estos detallitos estamos por corregirlos en una nueva reforma, pero no es nada absolutamente de... De acuerdo. Nada que impida la aplicación de esta ley. De acuerdo. Ahora sí, por último, se ha comentado públicamente que hay para mañana un encuentro entre los diputados federales de Morena, que tú encabezas, y el presidente en Palacio Nacional. Que habrá algún anuncio importante en el contexto de esa reunión, tres días antes de la fecha límite para entregar el paquete económico. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Pues nada, vamos a hacer un balance de dónde vamos como en el legislativo. Sí. Las iniciativas que han avanzado, las que nos quedan pendientes. Como tú sabes, este va a ser el tercer encuentro que tenemos con el presidente, el primero ya como presidente constitucional. Y bueno, es sano que tengamos este tipo de encuentros para intercambiar el pilar. Bueno, pues muy bien, Mario, como siempre, te agradezco mucho tu buena disposición de conversar con nosotros. Como siempre, Pascale. Gracias, Mario. Gracias, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.